Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? ¿Cómo estáis? Doy la bienvenida una vez más aquí a Planeta Cido Play y tenéis las puertas de vuestra escuela abiertas porque hoy vamos a empezar nuevo día y creo que ya vamos a hacer exámenes finales, o sea que vamos a jugar otra vez a Academy School Simulator. ¡Vamos para allá! Bien, pues empezamos, como estáis viendo, octavo día de curso, falta el día de hoy y el siguiente día para terminar el curso. O sea que lo más probable es que hoy veamos lo que son exámenes finales, pero mientras esto no llega, pues empezaremos a construir más cosas o intentaremos hacer más cosas en nuestra escuela. De momento están llegando nuestros alumnos y os voy a enseñar lo que es la sala de música que estuvimos, o la dejamos medio empezada el último día, en el último vídeo, y hoy ya la tenemos totalmente terminada. Tenemos ya algún alumno que viene aquí a practicar un poco con algún instrumento y de momento es así, pero la voy a alargar, igual que la sala de arte, la alargaremos, pero no el día de hoy, se lo haré tranquilamente, voy a aprovechar este espacio de aquí atrás para alargarla y hacerla un poco más grande. Será de cara al próximo año. De momento, para el día de hoy, vamos a empezar aquí en tareas y tenemos aquí un par de tareas, como por ejemplo el método científico y el manejo de basura. Voy a aceptar ya que, bueno, sí tengo dinero, iba a decir que no tengo dinero, pero sí tengo dinero, tenemos que investigar contenedor de basura, o sea que empezaremos a hacer investigación y a ver dónde tenemos lo que es el contenedor de basura. Contenedor de basura, son 3.000, vamos a ponerlo a investigar y dejaremos que se vaya investigando porque de esta manera podremos poner lo que nos pide para recibir la subvención. Un estudiante delincuente ha sido enderezado, eso es bueno, eso quiere decir que algunos estudiantes no terminan de estudiar o están por ahí dando vueltas por la escuela. Mientras tanto, vemos por aquí en el campus a algunos estudiantes, pues, como no, haciendo gimnasia. Bien, voy a plantear de momento para el día de hoy, vamos a ver un poco lo que es el año escolar, como os fijáis, lo que es las asignaturas y el aprendizaje de nuestros alumnos ha mejorado bastante de lo que lo teníamos, si os fijáis, aparte hay algún curso que no del todo, pero algunos sí, espero que terminar este año y que los exámenes finales de este año sean mucho mejores porque los últimos hayan sido catastróficos y a ver si con esto conseguimos pues, la verdad, que obtener algunos beneficios y más prestigio de nuestra escuela. Bien, pues, mientras está lo que es el contenedor de basura, pues, bueno, investigándose, lo que vamos a hacer para obtener dinero es aceptar ya la subvención porque nos harán un adelanto de 3.000, o sea, que la vamos a aceptar, ¿vale? Y así conseguimos ya estos 3.000 y podremos ir haciendo nuevas cosas. Bien, vamos a buscar más tareas. En principio lo único que hay es esto. Tenemos el científico loco, lo que pasa es que tenemos que, bueno, investigar, o sea, que hasta que no terminemos la investigación no podremos empezar una nueva. Y tenemos lo que es la cancha de construir, cancha de baloncesto. Vamos a ver cuánto vale la cancha de baloncesto. Ahora a quien construir, no, en objetos lo tendremos. A ver si lo encontramos por aquí. Cancha, lo tenemos por aquí. Y una cancha exacta, vale, vale mil. No está mal, ¿vale? No está mal. Podríamos también ponerlo porque, ¿dónde voy a ponerlo? Va a ser por aquí. Lo que pasa es que no quería poner lo que es la parte de arriba porque como quiero hacer reestructuraciones y ponerlo de otra manera, por eso no quería hacerla aún. Pero también, bueno, podemos hacerla y luego ya haré las reestructuraciones. Tenemos muchos estudiantes confesando su amor, que por lo que estoy viendo él ha dado de palos, porque está llorando, quiere decir que no ha sido correspondido. Pero bueno, de esta manera, pues seguramente nuestros estudiantes estudien más y no están todo el día pensando en el amor. Bueno, me interesaría esperar a que los contenedores de basura terminen de investigarse porque de esta manera, pues podríamos ya hacer lo del científico e investigar una nueva cosa. Venga, intentaremos hacer por todo esto. Vamos a intentarlo. Zonas, para mirar, hacer la cancha, a ver si podemos hacerlo. Lo tendremos en salas, no en servicios, quizás sea. Salas especiales, veo que hay piscina, cancha, no campo, cancha. Sí, sí, la tenemos aquí en salas. Bien, nos piden una cancha, tiene que ser de 8x7. Vale, pues haremos una cancha provisional de aumento por aquí y ya lo moveremos. Vamos a ponerla por aquí más o menos de esta manera. Construir, no, en objetos tenemos que poner una cancha. La lástima de esto, la voy a poner por aquí. Me hubiera gustado que podríamos rotar estos objetos y no se pueden rotar. De momento pondremos una cancha por aquí, por ejemplo. Me van a poner lo que nos piden, que será un banco. Vamos a rotarlo, eso sí que podemos rotarlo. Uno por aquí y pondremos una fuente de agua que lo pondremos justo por aquí. Nos piden bancos dos, no uno. O sea que pondremos fuente por aquí, pondremos otro banco más rotado justo aquí al lado. Vale, y así podremos obtener lo de la cancha y tendremos lo de la cancha y podremos hacer la cancha. Y tenemos, mira, también nueva investigación ya terminada. Tenemos lo que es lo de los cubos de basura. Eso quiere decir que, vamos a mirar qué nos pide exactamente. Contenedor de basura 2. Tenemos que construir dos contenedores de basura. Bien, pues mientras... Bueno, iba a poner, mientras hacemos los contenedores iba a poner a investigar lo otro, pero no tengo suficiente dinero. O sea que no puedo investigarlo. Vamos a hacer lo de los contenedores de basura, que eso lo tendremos aquí en objetos. Bueno, voy a ponerlo en todos porque aquí los voy a encontrar mucho mejor. Y mucho más rápido. Vamos a ver dónde tenemos contenedores. Mira, cantonador de basura. Los tenemos por aquí. Y voy a poner un par de contenedores. Los pondremos justo dentro donde tenemos la zona de basuras. Que pondremos uno por aquí. Y el otro lo voy a poner justo por aquí delante. Voy a poner uno al lado del otro, pero no me deja porque tengo una basura. Pues lo pondremos uno al lado. Vale, de momento pondré este par de aquí. E incluso tres. No, de momento no, porque no tengo suficiente dinero. Ya iremos poniendo. Lo que me interesaba es tenerlos para poder cobrar la subvención. Y luego ya ampliaremos más contenedores. Tenemos el espacio suficiente para poner dos y dos en cada lado. O sea que hemos dejado los espacios correctos. Eso está bien. Bien, tenemos aquí nuestro constructor que está empezando a construir el primer contenedor. Y nos faltará uno más. Y podremos reclamar lo que es la subvención. Lo que pasa es que ahora, en reclamarlo, solo nos van a dar los 500. Porque los 3.000 ya lo hemos recibido. O sea que, de momento, no van a darnos muchos más. Bueno, a ver si viene ya el constructor y empieza a construir. En el momento de estar utilizando el primer contenedor. Eso es bueno. Y bien, podemos ya aceptarlo. Bueno, ya lo hemos aceptado. Sé que ya no lo han dado directamente. Pero lo habíamos aceptado ya la subvención anteriormente. Vale, método científico. Necesitamos investigación, ejercicio y experimentos. Pero esto son 3.000 lo que necesitamos para investigarlo. Solo tengo por aquí abajo y lo estuve mirando. Por eso saben más o menos lo que vale. Aquí, ejercicios y experimentos. Son 3.000. O sea que, de momento, no puedo porque no tengo suficiente dinero. Pero bueno, al menos sí que tenemos ya, ahí tenemos un contenedor abierto con basura dentro. Pues bueno, tenemos ya más cosas. Lo que sí podremos, a ver la cancha, cómo la tenemos. También tenemos la cancha ya totalmente construida. O sea que podemos sí cogerle de la cancha. Es prensa de cancha completada. Vamos a aceptarla y de esta manera tenemos más dinero. Y ahora sí que podemos investigar el ejercicio y experimentos. Eso es bueno para poderlo tener todo investigado y poder tener mucho, pero mucho dinero. Bien, pues nos faltará solo el científico, el método científico, que cuando lo tengamos investigado, pues también vamos a intentar construir el aula de un laboratorio. Vamos, mientras tanto, que nos cuentan, nos está diciendo que un alumno ha dejado la escuela porque se ha ido a otra mejor. Pero bueno, yo creo que a partir de este final de curso vamos a mejorar bastante y tendremos algunos alumnos que se van a quedar en lugar de irse a otras escuelas porque vamos a ganar en reputación. Por ahí tenemos la cancha de baloncesto, un nuevo equipamiento para nuestra escuela. Eso es bueno porque tenemos una escuela bastante equipada, pasa que nos faltarán alumnos y ya de cara al próximo curso vamos a empezar a hacer ya alguna cosa y a dejar alguna cosa hecha. Por ejemplo, vendremos por aquí en paredes. Voy a primero de todo coger esta pared de aquí y voy a venderla porque cogeremos la ladrillo y la voy a poner un poco más hacia aquí abajo. Voy a ponerla, por ejemplo, creo que hasta el final. Sí, voy a aprovechar hasta el máximo hasta aquí. Dejaremos este espacio aquí para hacer un poco de jardines o algo y poner árboles un poco de decoración. Voy a poner todo esto por aquí y por aquí voy a poner lo que es... Y voy a poner valla. Espera un momento, voy a hacer una cosa. Voy a quitar quizá tres, dejaremos más o menos este espacio de aquí. Voy a poner lo que es pared. Madre mía, así me gusta cara a la pared. Voy a poner este tramo por aquí y pondremos lo que son vallas, valla exterior para dejarlo más o menos como puesto. Va a ser todo esto de aquí valla, más o menos, más o menos, no quiero gastarme mucho dinero para tener un poco la idea porque haremos todo esto de valla y aquí pondremos un poco de jardín, de árboles o alguna cosa. Bien, tenemos ya lo que es investigación hecha para poner el tiempo un poco más de espacio y no, tenemos, espérate, esta aquí, método científico. Y construir un laboratorio, vale, que por eso estaba haciendo esto de aquí porque aquí es donde quiero construir el laboratorio. Bien, vamos a ver el laboratorio donde lo tenemos, lo tendremos supongo que en salas especiales, laboratorio por aquí y madre mía, necesitamos 11 por 5. Pues bien, empezamos a hacer ya el recinto, 11 por 5 sería más o menos esto, más o menos esto, pero vamos a hacer un aula bastante más grande, porque ya sé que al final luego me hace falta mucho espacio. Pondremos un aula más o menos, dejaremos más o menos este espacio, yo creo que este espacio es suficiente y si hace falta como hacia aquí delante aún no vamos a hacer mucha cosa, lo vamos a poner o ampliar por aquí o ampliaremos por este espacio de aquí. Vale, pondremos ya, empezaremos con el tema paredes, vamos a poner paredes interiores que va a ser este de aquí, lo que pasa es que las paredes son muy caras y no podré terminarlas todas. La idea es hacer todo esto aquí pared, aquí hacer un pasillo y por aquí hacer equipamentos y en la parte de aquí arriba hacer más aulas. Esta es la idea de cómo voy a ir trayendo lo que es esta ampliación de la escuela, esta parte de la escuela. Bien, yo creo que para ello voy a reclamar el adelanto porque si no, no podremos construir el laboratorio. Vamos a aceptar el adelanto y así de esta manera podemos construir todo el laboratorio por aquí, aquí va a ser pared exterior que voy a ponerla todo esto de aquí y por aquí va a ser pared también interior en el cual pondremos más o menos hasta aquí pondremos, voy a hacer una cosa antes de nada, voy a poner un poco más de espacio antes de construir, voy a poner que todo esto venderlo, déjame vender todo esto, de esta manera con todo esto vendido pues obtengo más ingresos y de esta manera pues realmente vamos a ir mucho mejor porque no vamos muy bien de dinero y de esta manera no pierdo lo que me dan por el tema de vender los setos bien, ponemos todo esto por aquí pondremos una puerta que la voy a poner por aquí girada como no hacia afuera vale y el laboratorio me pide madre mía que mogollón de cosas me pide el laboratorio para ver donde tenemos el laboratorio por aquí no más para abajo seguramente laboratorio ahí lo tenemos laboratorio madre mía tiene un mogollón de cosas me pide exactamente empezaremos por una pizarra pues venga pizarra que esta sí que se va a quedar por esta parte de aquí de momento no la haré el suelo por el momento así no ahorraremos algo de dinero iremos mejor pondremos pizarra justo en medio vale más cosas me piden gabinete de ciencia mesa microscopio tabla periódica vale tabla periódica va a ser solo una que la vamos a poner justo aquí al lado de la pizarra por ejemplo pondremos por aquí al lado bien otra cosa que vamos a poner me pide solo uno de cada y de mesas dos vale pues venga tendremos por ejemplo una gabinete de ciencias que es vale los estantes los estantes pondremos justo por este lado pondremos unos cuantos de ellos pondremos hacia aquí en medio por ejemplo uno dos voy a poner tres de momento tres de ellos y pondremos mesas que pondremos las mesas pues por ejemplo para que me quede más o menos cuadrado pondré una por aquí o incluso giradas si las giro que si las giro no me gusta mucho giradas si podré poner tres porque si pongo una por aquí otra por aquí y una con espacio en medio vamos a ponerlo de esta manera creo que mucho mejor pondremos una por aquí pondremos más o menos espacio una una y un espacio por aquí una más vale yo creo que así mucho mejor y pondremos me hace falta pizarra microscopio no tengo no van no van bancos ni sillas ni nada me faltarán los microscopios vale pues microscopios pondremos esta parte de microscopio la pondremos por aquí abajo voy a ponerlo justo incluso mira por la parte de atrás voy a poner microscopio por aquí uno por aquí otro más por aquí abajo y otro más por aquí vale estaba mirando tus fotos se han agotado estaba mirando a ver que estaba pasando vale con todo ello si que lo tenemos ahora microscopio y mesa por dos tenemos tres voy a poner incluso alguna mesa más ya que estamos hemos dicho que la mesa es así y voy a poner mesa más o menos pues aquí en este espacio una una y una más la parte que la mesa espérate un momento voy a hacer una cosa voy a girar la mesa vale que esta mesa todas todas voy a girarlas voy a ponerlas de nuevo porque las vamos a girar de cara a lo que es la al menos la la pizarra y todo esto una dos y por aquí tres vale y voy a poner ahora una más vale esta de aquí vamos a dejar un espacio una dos y tres vale ahora sí para dejarlo de esta manera y con todo ello a ver si me viene a construir el laboratorio y luego ya pondremos el lo que es el bueno todo la el suelo porque ahora mismo no tengo no tengo dinero pues venga voy a cerrar un poco el tiempo a ver si terminamos ya lo que es el el día de hoy mientras están nuestros constructores ya terminando o empezando a construir lo que es el aula los microscopios no sé si tendrían que ser como mesas lo he puesto aquí detrás pero bueno si no lo pondré como la ola de música lo voy a poner de aquí de cara a la parte de adelante vamos a ver cómo cómo actúan los alumnos y depende cómo actúen pues lo voy a hacer mira detrás de nuestros alumnos aunque tenemos tres pizarras o sea que eso quiere decir que el aula ya está construida mira ya los tenemos vale los los alumnos están aquí haciendo cola en los microscopios los tendré que poner como mesas vale pondremos de cara a la pizarra y como si fueran mesas exactamente es donde van a venir vale me faltan aulas lo que voy a hacer lo que me interesa ahora era tener al menos la sala pues totalmente hecha bien tenemos ya como hemos reclamado la subvención antes pues ya lo tenemos todo nos lo han dado directamente expansión escolar 100 estás listo para aumentar la cantidad de estudiantes a 100 incrementa tu rango a final de año para que más estudiantes se interesen por asistir a tu clase consigue 100 estudiantes ya lo tenemos pues aceptamos directamente para obtener dinero claro sí expansión escolar 200 estudiantes vale ¿cuántos tenemos? tenemos 138 eso va a ser de cara al siguiente curso vale de momento vamos a dejarlo no voy a hacerlo para el día de hoy estudiantes delincuentes enderezados eso es bueno para no tener muchos delincuentes y por aquí tenemos ya lo que es nuestro comedor bastante saturado o sea que vamos a la cafetería a construir en objetos lo tenemos y construir un poco algunas mesas más porque veo que vamos un poco faltados de mesas voy a poner por aquí rotada una mesa voy a poner un par de ellas directamente una más por aquí sí una más por aquí y pondremos los bancos vamos a poner todos los bancos que necesitemos que será uno por aquí otro por aquí y en este otro lugar pues un par más de ellos vale así ya no tendremos tan saturada pero aún así no estaría de más por qué no poner algunas más de mesas porque realmente ya si el siguiente curso vamos a tener más alumnos pues sería cuestión de ir teniendo ya los equipamientos totalmente preparados para recibir a estos alumnos bien yo creo que con todo ello ahora iremos bastante mejor no iremos mal y en principio tenemos ya 8000 y terminando ya lo que es el último día o sea que van a empezar lo que son exámenes finales y a ver cómo ha ido este curso y por aquí también lo que voy a hacer como ya voy a ampliar toda esta zona voy a poner en construir voy a poner en paredes voy a poner esta pared y creo que ya lo voy a dejar hasta el final de todo vamos a ponerlo en el mismo tamaño pondremos todo esto aquí pared y todo esto aquí va a ser pared vamos a dejar un espacio por si acaso que nuestros constructores no se queden ahí atascados bien los exámenes finales están en curso vamos a ver qué ha pasado este curso venga vamos a mirarlo tenemos un rango escolar de este año de 4 540 no ha estado nada mal hemos mejorado muchísimo porque estamos en 700 y pico o sea que has subido tu escuela buen trabajo claro que sí venga tienes una escuela rival en la ciudad que todo el mundo odia veamos si puedes superar a esta escuela rival poco a poco la iremos superando bien vamos a ver nuestra nuestra valoración como estáis viendo mira tasa de aprobación bueno estamos en C no estamos en D hemos mejorado algo la limpieza muy bien delincuencia muy bien y el grado de calidad hemos mejorado o sea un B hemos pasado del último curso teníamos un D hemos pasado a un B eso es mucho o sea que tenemos obtenemos 9500 de de dinero para nuestras arcas que esto nos viene de fábula y como estáis viendo mira la escuela rival la tenemos solo a un punto estábamos a 700 y estamos ya a un punto de atraparos para el próximo curso mejorando algunos profesores y algunos equipamientos de la escuela pues yo creo que vamos a incluso porque no poder avanzarlos vamos a ver nuestros alumnos de primer grado bueno han suspendido algunos pero yo creo que mira de segundo año madre mía primer año más o menos primero hay 28 de segundo año 44 van a aprobar muchísimos solo han suspendido 3 que repiten tercer año a 50 aquí sí que repiten muchísimos de tercer año mal asunto porque a ver como tenemos despacios para poder albergarlos a todos y de cuarto año también bastante mal segundo año y primero sobre todo el segundo año ha sido el mejor o sea que bien 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 resultado de los exámenes pues vemos pasamos pasan de primer año 19 fallan 9 un 68% segundo año pasan 41 y solo fallan 3 tercer año madre mía 19 y de cuarto año 19 también repiten bueno no está mal pero podemos mejorarlo podemos mejorarlo o sea que vamos a ir para el siguiente próximo año escolar y antes de empezar el curso que no lo vamos a empezar hoy como empieza lo que es liga alcaza 700 no sé qué termina 3 años escolar y ya lo tenemos son logros del juego bien bien eso es bueno bien pues para el tema del día de hoy tenemos 16.000 no está nada mal nada mal vale o sea que lo que haremos serán admisiones mirar un poco los alumnos que tenemos mirar lo que vamos a hacer va a ser empezar a ver vamos a aceptar aquí alumnos si aceptamos vale tenemos que hacer nuevas nuevas aulas vamos a aceptar de momento 30 tenemos 30 asientos y tenemos bueno aceptados 29 porque tenemos regresan 4 vale de aquí vamos a aceptar pues unos cuantos más pasa que antes de aceptarlos todo lo que os decía quería hacer aulas porque ahora voy a dejar una de margen aquí tengo 45 voy a poder aceptar muy pocos 8 49 y por aquí puedo aceptar bueno algunos más pasa que ya os digo como también tengo que hacer reestructuración de aulas no voy a aceptar muchos más de momento voy a dejarlo así bien por a ver si vienen nuestros arquitectos nuestros constructores para empezar ya a hacer las reformas en lo que es el colegio porque para el día de hoy va a terminar el vídeo viendo un poco las reformas voy a hacer todas las reformas lo que es fuera de cámara y para el siguiente vídeo cuando esté todo reformado vale que no me va a gustar mucho tiene porque lo que quiero es reestructurar toda esta zona quitar esto y ponerlo mejor y hacer un poco bueno reestructurar todo y ponerlo mejor vale y empezaremos el siguiente curso con todo bien puesto de momento vamos a dejar aquí nuestros constructores que vengan a construir esto vamos a ponerle ya que vengan a poner también paredes por aquí en medio que vamos a poner todo ese espacio aquí pero que no me lo cierren vamos a dejarlo así que empiece a construir todo esto para construir también el laboratorio el laboratorio también tenemos que hacerlo un poco diferente y lo que también tenemos que hacer que voy a hacer es reformar el aula de informática no me gusta como está vale voy a vender todo esto voy a vender todas las los bueno lo que son los ordenadores y mesas eso me aporta dinero lógicamente pero esto no es en principio ninguna pérdida porque lo que quiero es reestructurarlos y ponerlo diferente para aprovechar también un poco más el espacio de de las aulas vale voy a venderlo todo todo vendido y veremos que lo podría poner un poco más como tenemos aquí en la zona de abajo vale pero no exactamente como ello un poco así pero no no exacto vale veremos veréis un poco un poco de diferencia ahora vender también este de aquí vender este todas las sillas fuera y a ver si me empiezan ya a quitarlo porque necesito exactamente voy aquí a reparar esto mientras tanto que vengan a repararlo nuestros constructores van a tener mucha faena ahora mismo para el día de hoy y esto de aquí también voy a quitarlos de momento o voy a dejarlos así voy a quitarlos porque voy a empezar a ponerlos de otra manera voy a dejar veréis veréis como lo haremos voy a quitar todo esto vender este aquí también aunque podríamos dejarlo de esta manera pasa que podríamos ponerlo más juntos para aprovechar más el espacio voy a vender vender todo vamos a venderlos todos vamos a venderlos vale y ahora que empiecen a quitarlo todo ahora objetos esto es en aula de informática y empezaremos en ordenadores si terminan de quitarme las sillas así las sillas porque sería bueno para poder empezar a construir ya los nuevos ordenadores por aquí estoy por ponerlo el ordenador así que estén uno de espaldas a los otros vale poner este espacio así yo creo que sería buen asunto para aprovechar más el espacio vale y de esta manera pues ocupamos hasta un lado y hasta otro y dejando solo pasillo y pasillo yo creo que de esta manera mucho mejor a ver si vienen nuestros constructores a quitarme eso pues no sé que están haciendo porque de construir tienen que construir la pared vienen a construirme ciertas cosas que ha pasado aquí no he dicho yo que construyeran nada porque vienen a construirme esta parte de pared que ya está construida no entiendo nada a ver voy a quitar un momento todo esto voy a quitar todo esto fuera todo esto fuera no sé que ha pasado aquí que aquí no tienen que hacer nada que la pared esta que tenemos aquí está ya bien hecha tal como está o sea que no hace falta que vengan estas de aquí sí que tienen que hacerlo vale y por la parte de aquí abajo vale el laboratorio también tenemos que hacer reestructuraciones por eso os decía que lo voy a hacer fuera de cámara tranquilamente porque me interesa hacer bueno un poco a mi aire vale lo que voy a hacer también va a ser quitar lo que es la cancha de baloncesto lo que sí que podríamos hacer por aquí por ejemplo voy a construir la tarea de Trae Simon está fuera de su alcance la tarea de no sé qué está fuera de su alcance ahora veremos a ver cuáles son esas tareas pero bueno de momento vamos a dejarlo así aquí me han puesto una pared ves que no toca ya ya que son esas tareas ah vale porque tengo este que está aquí encerrado me la han encerrado vale pero sí que pueden vender este trozo de pared por aquí por cierto voy a vender toda porque aquí han hecho una pared que no es la que tenían que hacer esta de aquí eso de aquí tiene que ver con ladrillo vale eso es lo que ha pasado que estaban en medio bien ahora poner todo esto aquí de pared de esta esta sí que es la que toca vale perfecto y lo que voy a hacer va a ser mira empezar ya vender todo esto aquí no quiero a ver construir no quiero cancelar y voy a vender ahora sí que vamos a venderlo todo de momento ya os digo voy a tener mucha faena con con todos los constructores para ir reorganizando todo esto voy a vender esto de aquí vale así ya puedo empezar también a construir lo que es esta pared de aquí y lo que voy a hacer también va a ser también empezar ya a vender todo esto de aquí para empezar a construir pues toda la el aula entera todo esto de aquí también fuera este de aquí fuera y este de aquí también fuera y así me puedo encerrar en construir una pared este de aquí perfecto y así dejamos ya toda la aula y lo que es en zonas voy a poner esto es a sala de arte tenemos sala de arte aquí que lo vamos a poner todo esto de aquí sala de arte bien tenemos sala de arte y sala de música vamos a hacer exactamente lo mismo que pondremos lo que es todo esto de aquí sala de música bien pues ya teniendo estas dos aulas totalmente terminadas son dos de las que ya dejamos definitivamente voy a reubicar muebles porque voy a reubicar lo que son bueno digamos pizarra hacia adelante voy a poner más sillas pianos ahora reorganizar y poner suelos y todo de momento voy a dejarlo así y el tema de aula de informática no hay manera de que vengan a quitarme las sillas bien tema comedores también voy a construir lo que son un poco más de de bancos voy a poner una más de mesas por aquí porque me hará falta para el siguiente curso y pondremos una más por aquí voy a dejar ya todas puestas voy a dejarlas todas así de esta manera tenemos espacio de sobras pondremos banco banco y banco vale me faltará una más pero no me falta ninguna más pensaba que me faltaba por aquí un espacio pero no ya tenemos la cafetería totalmente llena vale con ello ya tenemos lo que yo quería obtener que era pues tener todo ese espacio bien lo que me faltará reorganizar esto un poquito pero ya lo haremos poco a poco y lo que es la cocina también voy a reorganizarla de momento así de esta manera laboratorio también tocará ponerle un suelo que voy a ver ya qué suelo puedo ponerle al laboratorio y vamos a poner suelos y a ver laboratorio pues aquí tendría que ser un suelo tablero de ajedrez ¿por qué no? podemos poner este espacio pues por ejemplo tipo de suelo por aquí y que vengan a construirlo y está aquí también perfecto así ya tenemos un suelo más no sé el por qué me gustaría que vinieran a quitar estas mesas estas sillas y no hay manera que vengan tienen faena con otras cosas lo que son nuestros constructores y no hay manera que vengan aquí a encerrarme todo esto otra cosa que voy a hacer también va a ser pues poner todo el suelo que me falta por aquí terminar un poco la entrada y organización de aquí vamos a ver un poco cómo haremos construiremos por ejemplo aquí tengo esta pared voy a dejar también como pared para poner paredes porque así ya veis un poco cómo dejamos toda la parte de aquí afuera voy a encerrar todo esto de momento encerramos esto por la parte de aquí afuera lo que haremos será poner valla pondremos valla así ya delimitamos toda la zona del colegio todo esto de aquí va a ser todo valla hasta aquí y sí por la parte de aquí afuera voy a dejar un poco de margen para no tenerlo hasta el final tenemos todo esto valla y así de esta manera ya puedo dejar lo que es la pista de atletismo la voy a poner yo creo que la pista de atletismo quizás sea una de las áreas que no toque voy a dejarla como está lo que voy a hacer va a ser quitar un poco de área común o un espacio de área común ampliar la área común hasta aquí abajo y quizás el campo pues ponerlo por aquí en un espacio o poner cancha y piscina una encima de otro reorganizar esto y lo que es la pista de atletismo quizás la deje como está tal como está pues no me parece mal del todo lo que sí puedo también hacer es construir por ejemplo suelos y tenemos por aquí los suelos del pasillo que pondremos ya un poco más todos estos tipos de suelos vale si ponemos todo esto de suelos lo que es esta parte de aquí voy a poner una puerta doble pero la puerta doble creo que voy a quitar este de aquí voy a dejar esta aquí como pared vale paredes no puertas no paredes voy a poner esta aquí como pared porque voy a trasladarlo uno más y por aquí en este espacio vamos a hacer un poco de suelo vale el tema suelo vamos a ver los cuales son voy a poner uno y luego ya para el siguiente día un poco para que veáis como quedará será el suelo de piedra un poco suelo de piedra porque me gusta bastante más que el de grava el de grava no me termina de gustar el de piedra creo que es como el de entrada y no parece mal parece buen suelo o sea que pondremos lo que es este suelo vale que va a venir voy a señalarlo tengo suelo de piedra por aquí hemos dicho que aquí ponemos uno o sea que va a ser todo esto aquí va a ser suelo y este espacio aquí también va a ser suelo vale de momento lo voy a dejar así para que veáis como va a quedar todo el suelo y pondremos doble puerta por aquí también que es lo que ya podemos poner una puerta va a construir puertas puertas por aquí una puerta doble que no va a ser de la entrada principal ahora girarlo por aquí vale y de momento de la manera que está quedando esto va a quedar así vale será todo un pasillo en el cual vamos a ponerle árboles vamos a poner un poco de cosas de decoración por los lados y aquí para que no quede tan justo voy a quitarlo voy a ampliarlo más para aquí abajo y lo que os digo campo fuera yo creo que de esta manera puede quedar bastante bien más o menos la idea ya la estáis viendo cómo va a quedar ahora me va a tocar fuera de cámara pues hacerlo todo tranquilamente ya tenemos ya la ola de informática que han ido quitando por aquí algunos algunas de las sillas que me estaban bueno que me estaban sobrando me están molestando y aquí sí que puedo girar y ya puedo empezar a poner pues mira todo esto va a ser ordenadores tres voy a poner ya las sillas correspondientes vale pues la idea es esta poner por aquí y por esta banda vamos a dejar por ejemplo un camino un espacio vale para que no quede tan junto todo quede bastante mejor pondremos todo esto por aquí y pondremos sillas voy a tener que controlar un poco porque el presupuesto como veis vamos como vamos no vamos exactamente muy bien de presupuesto voy a ir poniendo los que pueda ir poniendo de momento este de aquí también todo esto de aquí también y este de aquí también de momento todo eso me hacen falta o sea que voy a tener que ponerlos sí o sí todo esto de aquí vale ocho mil madre mía como está bajando el presupuesto está bajando muy rápido pero bueno la idea es esta bien todo esto por aquí y de momento tenemos unos cuantos pero aún me faltarán bastantes más porque digamos que de ordenadores no iba muy sobrados tenemos que poner por ejemplo tengo que dejar aquí un espacio voy a poner este este y este vale y pondremos pues sillas por aquí no este de aquí no no van a sin me he colado aquí tengo que poner un espacio más porque aquí tengo que dejar como una especie de pasillo ahora sí por aquí sí y sillas van a ser por aquí giradas una, dos y tres y cuando termine de quitarme todas las otras pues iré pues poniendo todo lo que me falta porque hasta que no me los quiten no puedo ir poniéndolo de momento más o menos la idea era para que veáis cómo va a quedar va a ser esta tengo bastantes ordenadores voy a poner si acaso alguno más pero no voy a poner mucho porque me estoy quedando sin pasta prácticamente con esto voy a poner las sillas y con ellos ya lo dejamos así de momento con estos creo que tendremos suficientes si me hacen falta cuando tenga algo más de dinero pues ya iré poniendo bien de momento laboratorio también están haciendo el suelo poco a poco voy a ir reubicando también mesas microscopios y todo y en principio pues esa es la idea vale esa es la de arte también poner un poco más de lo que tengo que ponerlo ampliarlo y todo ello bien de momento yo creo que va a quedar bastante chulo no va a quedar nada mal y iremos pues eso construyendo nuestra gran escuela y como no eso siempre mejorando la calidad de estudios bastante o poco a poco iremos haciendo unas mejoras pues venga voy a dejarlo aquí esta vez un buen like si os ha gustado este vídeo lo compartís con vuestros amigos si no os ha gustado lo compartís con los enemigos suscribiros al canal para estar corriendo los vídeos que sigo subiendo y nos vemos en el próximo vídeo de Academia School Simulator ¡Suscríbete al canal!